Muy buenos días, bienvenidos a Los Siete Locos. Muchos invitados como siempre hoy en el programa. Vamos a empezar hablando con una escritora argentina que vive en París hace muchos años. Vamos a charlar por Zoom con ella. Estoy hablando de Laura Alcova. Usted se acuerda de La Casa de los Conejos y la trilogía de La Casa de los Conejos. Hubo dos libros más alrededor del tema de su propia vida, su infancia, como hija de militantes en los 70 que vivió en la clandestinidad, en esta Casa de los Conejos, que en realidad era una imprenta clandestina. Un libro que marcó muchísimo. Fue escrito creo que en francés, ahora ya nos va a contar y traducido al castellano. Cuando Laura con su madre logran salir del país, después de pasar esta etapa clandestina, se instalan en París y ella sigue viviendo en París, siguió toda su vida viviendo en París. El padre estuvo preso, cuando salió también fue para allá. Todo eso está contado en sus tres libros en la trilogía de La Casa de los Conejos. Y ahora nos sorprende con una historia que es a través del bosque que acaba de salir y por eso la hemos convocado y creo que por ahí ya la tenemos. ¿Estás ahí, Laura? ¿Cómo estás? Sí, hola, estoy acá. Muy bien, muy bien. Muy contenta de hablar con vos después de tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo. Ya vendrás a la Argentina, supongo. Cada tanto venís de visita. Nos sorprendiste con este libro, Laura, a través del bosque, que creo que también fue escrito en francés y traducido por Eduardo Berti al castellano. Vos escribís en francés. Y acá te vas un poquito del relato de tu infancia y de tu vida y contás otras vidas, pero que también se cruzaron contigo en la infancia. Y con los años recordás esta historia, ¿no? Sí, digamos, de cierto modo es una historia con la que me había cruzado hace mucho tiempo y que extrañamente había olvidado. Y creo que de esa sorpresa nació el deseo de reconstruir esta historia de nuevo porque yo trabajé mucho sobre mi memoria, como lo dijiste, mi memoria personal, sobre acontecimientos lejanos realmente que venían de la infancia. Y esta historia extrañamente me la habían contado siendo yo adolescente ya, porque es un caso real que ocurrió en París en los años a mediados de los 80, en el 84, 85, digamos, en ese momento, en el 84 los acontecimientos y 85 luego el juicio, lo que fue el juicio. Y me habían contado esa historia terrible, muy, muy impactante, más impactante aún teniendo en cuenta que si bien no era gente cercana, yo me había cruzado con ellos años antes. Una terrible historia de algo, diremos, me imagino, de esta madre que en un momento de locura cometió el gesto, digamos, el acto imposible, impensable por excelencia, a saber, el asesinato de dos de sus hijos. Y esta historia yo, extrañamente, con lo impactante, con lo fuerte, con lo tan terrorífico que tiene, yo la vi ocultado en mi propia memoria y afloró después de que viera la película de Martin Scorsese, que probablemente hayas visto y muchos espectadores hayan visto, que es Shutter Island, donde en el centro de la película, que en cierto momento se evoca en la novela, hay un suceso similar, a saber, una madre que ahoga a tres de sus hijos. Y fue muy fuerte para mí darme cuenta de que mi memoria, de cierto modo, había ocultado esa historia. Tardé en encontrar la fuerza, digamos, de ir hacia ellos y hacerlos hablar, de cierto modo. Digo hacia ellos porque no es solo la madre, sino la niña que se salvó de ese día, que es en realidad tal vez el personaje principal para mí de la novela. Había tres hijos y uno se salvó porque estaba en el colegio cuando esto pasó, en el jardín de infantes. No, lo que quería aclarar es que vos te cruzaste en tu vida con esta historia porque tu padre viaja a Francia y vive unos días en la casa de esta gente y vos fuiste a esa casa en ese momento. Sí, claro, pero mucho antes de que ocurriera esto. De que pasara esto, claro, pero los habías conocido. Y cuando recuperás esta historia, tu memoria recupera esta historia, los vas a buscar para hacer el libro, para hablar con ellos. Sí, en verdad fue algo diferente que ocurrió, que es lo siguiente. Yo no sabía muy bien, te digo, la historia volvió a aflorar a mi memoria en el 2010 y yo no sabía si era capaz de ir hacia esa historia. Y te digo, realmente, di un paso hacia ellos y ocurrieron tres cosas muy fuertes. Primero, tuve la impresión de que me estaban esperando, que me estaban esperando porque necesitaban hablar, primer punto. Segundo, que fue lo más increíble, me encontré con la persona que yo llamo Flavia, por supuesto cambié los nombres, evidentemente, por razones obvias. La persona que yo llamo Flavia, que es la niña que se salvó a ese día de locura. Y me encontré con una persona absolutamente solar. Solar. Me imaginaba en absoluto encontrarme con una mujer así. Y ahí fue, digamos, el primer encuentro con ella fue tomar conciencia que me estaba esperando y tomar conciencia de que tenía, no que quería escribir esa historia, sino que tenía que hacerlo, que había casi una necesidad. Y se puso en marcha algo muy extraño, era que la historia casi de manera mágica se iba reconstruyendo alrededor nuestro. Me sorprendió mucho con una, en torno a un suceso tan oscuro, las tinieblas mismas, digamos, encontrarme con algo que tiene que ver con el, te diré, con el brote de la luz, en el sentido más puro. Porque el tema es que después de este día de espanto, se salva una niña y se reconstruye una niña. El libro en realidad no es tanto sobre ese momento de espanto, sino cómo vivir después. Como el posible después. Y en torno a esta investigación, porque fue realmente una investigación que duró años, la mía, me encontré con las personas más extraordinarias con las que me crucé en mi vida. Inclusive la madre. En la maestra, digamos, la madre es muy fuerte en la historia que cuenta, es el abismo dentro de su historia está ahí y no se trata de anular o ignorar ese abismo, está ahí absolutamente, la atraviesa ella y el acto no deja de ser lo imposible, lo impensable por excelencia y lo sigue siendo, ¿no? No se trata de, ese abismo está en el libro absolutamente y en ella misma la atraviesa, pero hay un después. La maestra que de cierto modo salva a Flavia con ese gesto de decir no, de rechazar, entregarle a su propia madre su hija, que fue a buscar y que se da cuenta de que algo está pasando en esa mujer que tiene delante de ella, que no está en un estado normal. A partir de ahí se pone en marcha otra cosa. Es, de cierto modo, la tragedia se detiene y es ahí donde brota la luz de manera increíble. Yo tuve la impresión de asistir a una, a algo que tenía que ver con la, con el origen mismo de lo posible, la supervivencia, cómo vivir después. Entonces, de cierto modo, paradójicamente, el amor, el vínculo, cómo reconstruir después de algo semejante. Y te aseguro que fue la experiencia para mí de, como digamos, en la investigación y de escritura más fuerte, más potente de mi vida, fue algo muy particular lo que viví en torno a esa investigación y traté de comunicarlo, de dejarlo en el libro. No, sí, totalmente se transmite eso y sorprende. Cuando uno lo lee, cuando yo lo leía, me pasaba, digo, ¿cómo puede pasar esto? Que se supere semejante barbaridad, semejante cosa. Aparece la madre, aparece el padre, aparece la hija sobreviviente. Y mal que mal, armaron una historia, ¿no? Y la vida continuó. Es muy impresionante leer. Vos relacionás con el mito de Medea. Hay muchos elementos que aparecen en el libro. Es una investigación, realmente llama mucho la atención. Y yo pensaba en vos, Laura, que has trabajado tanto con tu propia vida, que además es tan novelesca, ¿no?, en tantos aspectos. Y digo, haberte decidido por esta historia, ¿no es cierto? Porque siempre estás tomando hechos de la realidad y haciendo literatura. Sí, pero te aseguro que lo que te estoy diciendo de que me estaban esperando fue algo que viví de manera tan fuerte. El libro se puso en marcha casi solo. Y no es que me haya decidido por esa historia, sino que de cierto modo la historia estaba ahí y la tenía que contar. Y fue dar un paso y que se pusiera todo en marcha. También es un libro sobre lo que puede salvar el amor, por supuesto el vínculo que sobrevive a ese día de espanto, que no deja de ser absolutamente un día de espanto, y los dos niños que mueren en ese día de locura están muertos para siempre. Está ese horror, ese... Pero al mismo tiempo, lo que viene después es como Medea y la negación del mito de Medea. Se salva una niña y a partir de ahí se pone en marcha otra cosa. También algo muy importante que entra para mí en eco con muchas reflexiones que tengo desde hace mucho tiempo, es la importancia de contar. Se salva la niña también porque logra construir un cuento, por eso ese título que puede parecer extraño a través del bosque. Después de ese día, ese día de locura que se llama de ese modo ese día, en que de cierto modo desde su punto de vista desaparece su madre, ya que va a ser primero encarcelada y después la van a hospitalizar en un hospital psiquiátrico, desaparecen desde su punto de vista, desde el punto de vista de Flavia a sus hermanos. Le van a decir, por supuesto no le van a contar la verdad, le van a decir que hubo un accidente con agua y con electricidad, bien. O sea que esa niña vive esos trastornos tan terribles y los adultos no le cuentan la verdadera historia. Pero con esa intuición que tienen los chicos, porque sabemos muy bien que a los chicos no se les puede mentir en realidad, es imposible que entren plenamente en una mentira, ella intuyendo que hay algo que es y no es, de cierto modo se arma un cuento en un bosque, en un lugar del bosque de Chantilly, en que hay una serie de elementos que parecen remitir a ese día que los adultos no le pueden contar, y ella misma se va a armar un cuento que de cierto modo la va a aliviar. Y ahí hay algo en eso que es absolutamente real, ya que me fue contado, que Flavia pedía un lugar del bosque donde había un lago, un lago que extrañamente se llamaba el lago de la conserjería, en francés, Le Tonde de la Lodge, que significa el lago de la conserjería. La conserjería donde ellos vivían, claro. Hubo lugar en una conserjería, el ahogo, por lo tanto, a partir de ahí, es como si ella misma, su cuerpo mismo entrase en el cuento que la alivia. Y creo que todo esto dice algo del poder de la narración, del poder de la ficción. Cuando la realidad se vuelve insoportable, solo lo que nos puede salvar es armar algo, un cuento que nos permite poner, darle una forma a eso que no se puede decir. Es muy impresionante, vos decís en el libro con respecto a la madre, se quebró y se desdobló, decís en un momento. Es tan difícil poder entender semejante barbaridad, ¿no es cierto? Y sin embargo, sucedió. Y sin embargo ocurre, eso es lo muy extraño. Por eso ahí también el mito de Medea, es algo que nos parece impensable, que lo es, y al mismo tiempo se repite en el tiempo, como una patología de la maternidad, un extremo humano, que se repite desde el fondo de los tiempos, y que viene a decir algo, ¿no? Me impresionó mucho también, saliendo del tema específico del libro, que escribas en francés originariamente, y que escritores argentinos, como antes me recuerdo a Leopoldo Brizuela, y ahora Eduardo Berti te traduce, ¿no? al castellano. Extraordinario. Lo de Eduardo fue una idea mía, porque cuando se decidió, bueno, yo sabía que se iba a publicar en castellano, me habían propuesto un traductor español en Alfaguara, yo dije, no, dice que el personaje de la madre tiene que hablar argentino, no puede no hablar argentino, y yo llamé a Eduardo Berti, sin animarme muy bien a pedírselo directamente, le dije, Eduardo, necesito a alguien que me traduzca al castellano, que pueda hacer una voz perfectamente rioplatense para Griselda. Porque no lo dijimos, pero esta gente de Argentina vivían en Francia, pero son argentinos, eran exiliados también. Sí, sí. Bueno, Eduardo Berti lo tuvimos acá en el programa, también por Zoom, porque vive en Francia, estuvo la semana pasada con su nuevo libro, así que remite a él de nuevo. Sí, fue maravilloso, hizo un trabajo de traducción hermoso, y aparte me lo fue enviando, y pudimos charlar. Entre los dos, claro. Cambiar para mí fue muy importante. Te agradezco esta charla, Laura, y espero que vengas pronto por acá, y nos veamos personalmente. Muchas gracias a vos, y gracias de recibirme, y bueno, de cierto modo a distancia, pero... Pero pudimos tenerte acá en el programa, y con este libro que realmente moviliza muchísimo. Gracias, Laura. Hasta pronto. Gracias a vos. Hasta pronto. Gracias. Gracias.